Todo te he entregado, no me quedo nada Desde aquel instante en que clavo en mi tu mirada No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Cuanto te he esperado, cuantas madrugadas Busqué tu fragancia en cada parte de mi almohada No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Dame una noche más, pasión desenfrenada y sin cordura Quiero morderte hasta llegar a la locura Y que tu cuerpo pida gritos, que seas mía una vez más Dame una noche loca, me pierdo en el lunar que hay en tu boca Y como un animal que se desboca, me provocas Tanto tiempo te he buscado, y ahora que al fin te he encontrado No te dejaré escapar, tan lejos de ti Si la distancia es el olvido, yo te quiero aquí conmigo Tan lejos de mí Tal vez sea una locura No te pido que abandones tu futuro por mi amor No te digo que conmigo la vida vaya a ir mejor Pero cuando nos miremos sentirás que el mundo es solo de los dos Solo de los dos Tanto te he soñado bajo las estrellas Solo una mirada te bastó pa' dejar huella No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Dame una noche más Pasión desenfrenada y sin cordura Quiero morderte hasta llegar a la locura Y que tu cuerpo pida gritos, que seas mía una vez más Dame una noche loca Me pierdo en el lunar que hay en tu boca Y como un animal que se desboca me provocas Tanto tiempo te he buscado, y ahora que al fin te he encontrado No te dejaré escapar Tan lejos de ti Si la distancia es el olvido Yo te quiero aquí conmigo Tan lejos de mí Tal vez sea una locura No te pido que abandones tu futuro por mi amor No te digo que conmigo la vida vaya a ir mejor Pero cuando nos miremos sentirás que el mundo es solo de los dos Tan lejos de ti Si la distancia es el olvido Yo te quiero aquí conmigo Tan lejos de mí Tal vez sea una locura No te pido que abandones tu futuro por mi amor No te digo que conmigo la vida vaya a ir mejor Pero cuando nos miremos sentirás que el mundo es solo de los dos Pero cuando nos miremos O que no se puede que conmigo la vida vaya a ir mejor La vida sea una locura No te digo que conmigo la vida vaya a ir mejor O que no se puede que conmigo la vida vaya a ir mejor Yo te quiero aquí conmigo la vida vaya a ir mejor CompártolosAC sections